Hoy ya salí con calzones gratis, si están nuevos. ¡Muy buenos días! Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que estén teniendo un excelente día. Tengo mucho sueño. Bueno amigos, pues el día de hoy me siento bien pinche cansado, casi no dormí. Porque ahorita traigo un dilema con los aretes que me hice. Que, oh my god, no puedo dormir porque duermo de lado y me apachorro las orejitas y me duele bastante. Entonces, he estado batallando mucho con eso. Ya hoy cumplo una semana con los aretes y la verdad es que no me han dejado dormir mucho. Y bueno, pues por lo que veo, Dieguirres ya está trabajando en la oficina. Entonces, pues nos vamos a levantar. Hoy sí yo me levanté un poco más tarde porque la verdad no podía conciliar el sueño. Así que el día de hoy me van a acompañar en un día completo conmigo en el trabajo. Es decir, aquí en casa, home office. Van a ver qué es lo que hago durante todo un día. Y pues nada, prácticamente eso. Espero sea interesante para ustedes. Amigos, tengo con estas pantuflitas casi tres años. Pero la verdad es que están súper cómodas. Me ha costado mucho trabajo el amor. El que quedaron así aguaditas ricas. Es por eso que no tengo otras. Pero están súper cómodas. Son de IKEA y me costaron creo que como dos dólares o tres. Pero han sobrevivido. Eso es lo importante. Lo primero que vamos a hacer al levantarnos. Aquí tengo el escritorio al lado. Prácticamente lo tengo pues como a un metro de distancia de mi cama. Ahí está la vista. Las persianas ya están abiertas porque Diego ya se levantó. Y yo duermo con antifaz. Así que pues por eso no me molesta la luz. Así que lo primero que vamos a hacer es picarle a la computadora, a la laptop para que se vayan prendiendo. Listo. Y vamos a poner la cortesanía. Ey, no la vean. Y listos amigos. Ahí tengo todo mi trabajo pendiente. Todo lo que tengo que realizar. Aquí tengo varias tareas pendientes. Y aquí pues se está abriendo la computadora. Aquí dice. Y ahí tengo el editor. Ya se está abriendo toda la información, etc. Y pues ahorita estoy editando un video justamente. Aquí de mi lado izquierdo voy a encontrar mi batita. Que utilizo mi lámpara para poder agarrar la batita. Pero pues es mi batita porque ahorita ando semidesnuda. Listo amigos. Después de que ya tenemos nuestra batita puesta. Pues nos vamos a dirigir hacia el baño. Porque me gusta lavarme la cara cuando me despierto. Y bueno amigos. Aquí estamos en mi baño. Vamos a proceder a lavarnos la carita. Y bueno pues ya les iré contando. Y pues nada amigos. Como podrán notar estoy un poco obsesionado con las cremas solares. Porque aparte que Diego es alérgico al sol. Pues a mí también me gusta cuidarme mucho la piel. Y pues estamos obsesionados con las cremas solares. Tenemos varias. Por este lado también me gusta mucho el producto The Ordinary. Me encanta bastante. Y por acá tenemos otras cremitas que también de repente utilizamos. Y pues bueno amigos. Vamos a darle. La verdad es que el día de hoy está muy bonito amigos. Déjenme la sensación por aquí. Vean que bonito está el día de hoy amigos. Está haciendo calorcito eh. La verdad. Pues nada amigos. Lo primero que vamos a hacer ahorita. Es prepararnos un té amigos. Así que. Vamos por nuestro té. Lo primero que hacemos es prender la máquina. Porque me gusta sacar el agua caliente de aquí. Ah listo una de las tazas. Listo. Y muestra que caliente el agua para utilizar el té. Por acá tengo mis tecitos. El día de hoy me voy a preparar un té verde. Así que voy a agarrar este. Estación de café solamente es de Diego. Miren que muy bien se ve la vista. Me encanta la vista que tenemos. Esta estación de café solamente es de Diego. Porque a él le gusta muchísimo tomar café. Tiene todos los aditamentos para hacer su café. Entonces pues es súper contento. Y bueno amigos. Una vez que ya terminamos con nuestro café. Pues le vamos a dar el primer sorbo. Esperemos que no esté muy caliente. Evidentemente sí va a estar caliente. Y siempre me quemo el hocico. Pero de todos modos. Yo no sé por qué nos encanta probarlo. Cuando aún sabemos que está caliente. Está muy caliente. Y bueno amigos. Siempre que me preparo el té. Me gusta venirme a contemplar la vista por aquí un ratito. La verdad es que está preciosa. El día de hoy es un día muy bonito. La verdad es que incluso está haciendo un poco de calor. Lo cual me parece extraño. Porque se supone que hoy no iba a estar como el calorcito tan fuerte. Pero pues está bien. Y bueno amigos. Pues ya llegó el momento de trabajar. Así que vamos a darle. Nos vamos a venir por acá. Yo mi escritorio lo tengo al lado de mi cama. Como ya se los comenté. Oh qué vergüenza. No la he entendido amigos. Pues ya me vieron que me acabo de levantar. Pero bueno. Aquí está mi escritorio. Y pues nada. Vamos a darle amigos. Oh se me olvidó mi cosito para ponerle ahí. Importante. De este lado tenemos. Bueno pues mi área de trabajo. Tenemos pues. Este pollo hermoso. Que me regaló un amigo. Y su novia de Guadalajara. De Guadalajara. Fueron compañeros de Diego en la universidad. Y me regalaron el pollo de Moana. Me encanta. Ahí lo tengo. De este lado pues tenemos la laptop. Tenemos el iPad. La laptop la utilizo para hacer investigación. Y porque aquí tengo ciertas cosas importantes. Que solamente tengo en la laptop. El iPad la utilizo mucho para Procreate. Para hacer reedición específica de algunas fotografías. O PNGs que necesite. O imágenes. Etcétera. Y pues utilizo el Mac Mini. Este es el que yo utilizo. Lo acabo de adquirir. Que pues es prácticamente la que me ayuda a trabajar en todo lo que necesito. De este lado tenemos algunos cablecillos. Algunas cosas. Algunos audífonos. Cosas que se necesitan. Por abajo algunos libros. De este lado tenemos un AC horrible. Que de hecho aquí va una planta gigante amigos. Pero pues el AC aquí está. Pues porque hacía mucho calor en el verano. Y lo conectábamos a esta ventana. Y pues como ya se acabó. Se está acabando el verano amigos. Está llegando el otoño. Finally. Finalmente. Pues vamos a sacar este AC. Ya lo vamos a mandar al storage. Bye. Te me vas nene. Porque me tiene que un desmadre. No me gusta como se ve. Se ve horrible. Así que llegó la hora de trabajar amigos. Que la magia. Empiece amigos. Bueno amigos. Pues en esta computadora. En la laptop siempre estoy respondiendo correos. Que es para lo que más la utilizo. Y porque aquí les digo. Tengo información que me comparto por Adrop. Ya sea al iPad o a la computadora. De este lado tengo el iPad. Que nada más lo utilizo para Procreate. Por lo general solamente es para eso. Porque es para lo que me funciona ahorita principalmente. Y en la computadora pues tengo organizado de manera diferente. Por aquí tengo el editor que estoy utilizando. Que es Final Cut Pro. Por acá tengo el WhatsApp. Para responder mensajitos de la familia. Por acá tengo mis notas. Por acá tengo un traductor. Porque siempre se necesita. Uno nunca sabe cuándo no va a entender algo. Y pues aquí el traductor siempre nos ayuda un poquito. Lo cual está perfecto. De este lado tenemos Google. Y el día de hoy me dejé aquí abierto en la esquina. Que dice por editar. Y tengo estos tres videos que tengo que editar. Que es de una entrevista que le hice a una dueña de tres negocios aquí en Canadá. Así que tengo que terminar este video. Exportarlo para poder empezar con este video. Yo sé amigos. Yo sé que no es como sumamente interesante lo que yo hago al inicio del día. Que es prepararme mi cafecito. Venirme y empezar a checar correos. Y ver que tengo de pendientes. Pero pues eso es lo que hay durante las mañanas. Así que al ratito acompañen para ver que vamos a hacer de comer. Y bueno amigos. Pues ya pasó como una hora. Ya casi se nos acaba esto. Ya no está tan caliente. La verdad es que está bastante rico. Pero bueno. Seguimos aquí. Este. Pues trabajando. Estoy tratando de resolver algunas cositas amigos. Pero está un poco complicado. Tengo que hablar a Aeroméxico. Porque tengo unos pedos sobrete con mis vuelos para ir a en octubre. Entonces tengo que hablar también para hacer eso. Pero estoy tratando de solucionarlo primero en el chat. Porque no me gusta hablar por teléfono. Porque se tienen esperando las horas. Espero que funcione amigos. Porque si no funciona. Estamos perdidas. Tengo una boda amigos. Y soy. De esos de los que se paran al lado del novio. Es que no son padrinos. Son como. No es el best man. Porque ese nada más es uno. O sea. Somos como los demás. Como los del cortejo. Estamos ahí. Somos seis amigos. Entonces no puedo faltar a ese evento. Bueno amigos. Para las personas que me están preguntando. Que. Donde trabaja Diego. Si es que estamos en la misma casa. Bueno. Les voy a mostrar rápidamente. Por aquí nos vamos. Pasamos. Aquí la cocina. La entradita. Por ahí está toda la. El resto de la entrada. Por ahí entramos. Tenemos una galeria de arte. Y aquí está la oficina amigos. Y pues aquí está el espacio de él. ¡Yay! ¡Hola! Aquí está Diego. Ahí pues tiene su espacio para leer. Para relajarse cuando se quiera relajar. Por ahí está su computadora. Él tiene tres computadoras. Yo nada más tengo dos. Por ahí también tiene sus cosas de Lego. Su decoración. Una. Tengo. Dos monitores. Dos monitores. En esta. Y dos monitores. Ah pues. Ahí está. Prácticamente es eso. Ya todos saben a qué se dedica. Entonces no hay mucho de lo que se puede hablar. Pero este es el espacio que él tiene. Por lo general. Yo me iba a poner de este lado. Pero ya les explicaré más tarde. Por qué no hemos estado juntos. Y de este lado tiene su bicicleta. Y de este lado tiene unas pesas. Y varias cosas. Y tiene un tapete para hacer ejercicio. Tiene unos calzones aquí. Pero espero que estén nuevos. Sí, están nuevos. Ah. Me he mandado a mi músculo otra vez. Es que cada semana le llega una caja con ropa a Diego. Y pues esta vez le llegaron unos calzones. Tienes. Adiós. Bye. Y bueno amigos. Como pudieron notar. Ese es el espacio de Diego. Ya salí con calzones gratis. Sí están nuevos. Sí, sí están nuevos amigos. Cada mes le llega una caja. O cada semana. No estoy. No me acuerdo muy bien. Le llega una caja como con tres o cuatro prendas. Que están diseñadas para él. Para sus gustos. Sus tallas. Etcétera. Y pues ya él decide con qué se queda y con qué no. Y pues en esta caja de esta ocasión. Le llegaron calzones. Y pues aquí están. Pero sí están muy grandes para el gusto que tenemos los dos. Están bastante, bastante grandes. Así que los vamos a rifar amigos. Los vamos a rifar. Les quería platicar amigos. Que otra de las ventajas que podemos encontrar de hacer home office. Es que en realidad yo cuando me iba a la oficina en las mañanas. Todos los días a las siete y media, ocho de la mañana. Pues me tenía que ir bañado, arreglado y todo. Y aquí ya son las dos y treinta y dos de la tarde. Y yo tengo puesto mi batita y tengo mi gorrito. Y no me he bañado porque estoy en mi casa. Y bueno pues nada. Como ven, Diego tuvo que salir a la calle. Porque hoy tuvo su examen de conocimientos para la licencia de manejo de aquí de Canadá. Entonces él sí se tuvo que bañar y arreglar en la mañana para irse. Pero yo apenas lo voy a hacer eso antes de irnos al gimnasio. Entonces, de hecho estaba pensando en hacerlo después. Porque si vamos a bajar al gimnasio. Pues me voy a bañar otra vez después del gimnasio amigos. No sé si me voy a sentir muy cochino, muy puerrecote amigos. Pero yo creo que me voy a bañar hasta después de que llegue al gimnasio. Y digo, no tendría caso de desprediciar agua. Si me voy a bañar ahorita y luego voy a comer y luego me voy a bajar al gimnasio. Entonces no tiene ningún sentido amigos. Así que yo creo que sí, nos vamos a bañar hasta que regresemos del gimnasio. ¡Yeah! Bueno amigos, pues por lo visto Diego ya comió. Porque cuando fue a hacer su examen de manejo de conocimientos. Pues él aprovechó para comer en la calle. Que de hecho justamente aquí me dejó el recadito. Aquí me lo dejó amigos de ese bebé. Fui al ICBC, a lo de la licencia, te amo. Y pues nada, él se fue en la mañana. Así que pues supongo que nada más prepararemos comida para uno. En este caso amigos, como la dieta de Diego es un poco más estricta que la mía. Y ahora voy a cocinar solo para mí. Me voy a dar la oportunidad de poder cocinar algo gordo. Así que estaba pensando en hacerme una hamburguesa de pollo. De pollo empanizado. Con sus respectivos jitomates, cebolla, etcétera, etcétera. Así que vamos a darle. Amigos míos, me estaba dando muchísimo, muchísimo calores. Así que me quité la bata y me quité el gorro y me puse pues esto. Pero aún no nos hemos bañado amigos, pero no le digan a nadie. Porque como ya dijimos, nos vamos a bañar hasta después del gimnasio. Así que acompáñenme ahorita a ver cómo me preparo esta rica hamburguesa de pollo empanizado. Amigos, pues yo muy contento amigos porque le hablé a mi vecino para ver si tenía un poco de coca. Porque, ay amigos, o sea, me hice mi hamburguesita toda rica. Y la verdad es que una hamburguesa con agua natural, como que no sabe chida. Entonces yo dije, le voy a decir a ver si tiene de pronto un poco de coca. Y sí amigos, eso es lo bueno de tener amigos vecinos. Y pues nada, súper bien amigos, súper bien. Déjenme les platico cómo quedó la hamburguesa. Hoy, como les dije, voy a engordar durísimo. Porque como Diego ya comió, pues yo tengo la posibilidad de comer lo que se me pegue la gana. Y pues aquí está amigos, son dos hamburguesas amigos de pechuga de pollo empanizada con queso, jitomate, cebolla, lechuga y cebolla caramelizada amigos. Este pan se me quemó un poquito. Pero no importa, no importa. Uno se lo traga, uno se lo traga. Y pues aquí está el otro, que este sí me quedó más doradito rico. Este sí se quemó más. Pero bueno, ni modo, amigos, sí, así se puede, así se puede comer. No importa, no importa. Así que, a comer. Muchos de ustedes me podrán decir, oye nene, pero acaso tú comes en tu cuarto slash oficina. No amigos, la verdad es que no me gusta. De repente, antes sí aprovechaba mi espacio aquí bonito para comer. Me ponía una película, Netflix, whatever. Pero no, lo que hago simplemente es tomar mi computadora, la laptop. Y me vengo para acá y la pongo aquí, amigos. Ahorita les voy a mostrar. De este lado tengo mi laptop, aquí tengo mis hamburguesitas. Ahorita me voy a poner mi bebida y como en la barra, amigos. No me gusta tampoco usar el comedor. Nunca, nunca lo uso, es muy raro. A veces como afuera, igual les puedo mostrar ahorita un poquito. Pero hoy vamos a comer aquí dentro. Prácticamente así es como está quedando el pedo. Me gusta comer en la barra, amigos. Se me hace mucho más cómodo. Pero bueno, a veces decido comer aquí afuera. Ahí está la mesita donde también puedo comer. O también puedo comer por acá. Pero no, hoy no. Hoy quiero comer dentro porque estoy viendo mi video. Amigos míos, disculpen lo gross que se puede llegar a ver esto. Pero quería preguntarles a ustedes. ¿Ustedes también se comen la hamburguesa y la pizza con cubiertos? Porque es muy raro. Y a mí Diego siempre me dice, se saca de pedo. Bueno, ya está acostumbrado porque pues tengo muchísimos años haciéndolo. Pero déjame en los comentarios si ustedes también se comen la hamburguesa y la pizza con cubiertos. Porque no me gusta mancharme las manos, amigos. Amigos, pues aquí estamos. Seguimos con el mal del puerco porque me comí dos hamburguesas. Ahora me siento muy mal y me siento como toda una persona rompedora de dietas. Y pues siento la grasa correr por mis venas. Oh my God. Pero bueno, al ratito vamos a bajar al gimnasio. Así que vamos a ver qué sucede. Mientras tanto les voy a mostrar un poquito de lo que estaba haciendo. Amigos, aquí andamos tratando de descargar unos documentos para adjuntarlos en Drive para mandárselos a una de mis clientas. Es de una chica que modeló para nosotros para comida. Que ahí está. Justamente es una creadora de contenido también que me hizo el favor. Ahí andaba conmigo y pues ese día salieron unas fotos muy bonitas. Entonces aprovechamos que salieron las fotografías. Así que pues muy contento. Ahora nada más estoy esperando a que se termine de descargar. Listo, aquí está el archivo. Aquí está el archivo. Y bueno amigos, pues ya regresamos del gym. Ya nos bañamos, ya nos arreglamos. Y llegó el momento de ir a cenar con mi amiguita colombiana, nuestra vecina, que la van a conocer. Amigos, voy a desactivar la cámara. Me voy a llevar el celular. Pues para no estar cargando con la cámara. Así que nuevamente se va a ver diferente y el audio va a cambiar. Una disculpa por ello. Pero seguimos aquí con Un Día Conmigo. Y bueno amigos, me imagino que el audio ya se está escuchando de la super mega chingada. Pero bueno, ya no hay de otra. Pero bueno, ya estamos aquí afuera. Y pues nos quedamos de ver con nuestra amiga literalmente en este parque. Yo vivo en este edificio y ella vive en este. Y nos quedamos de ver aquí. Entonces debería de estar justamente ahí donde se encuentra sentadita nuestra amiguita. Chéquense, ahí nos está esperando. Listo amigos, ella es la amiguita colombiana de las que les estaba hablando. Es la nueva integrante del grupo. Vive en el edificio de al lado. Hola. Entonces nos vamos a ir a platicar un ratito aquí en un restaurante que está literalmente abajo del edificio. Así que vamos a ver qué tal. Amigos, pues aquí estamos todavía. Acabamos de llegar. Estamos en el Browns aquí abajo. Mi amiga se pidió una copa. Yo me pedí una social lager. Me voy a pedir unas alitas. Se me atojaron las alitas. Las de aquí son muy, muy buenas. Y nuestra amiguita Diana está decidiendo qué es lo que va a pedir. Amigos, pues ya. Se regresó del bonito, de la bonita cena con la bonita amiga Diana colombiana. Y pues nada. Como podrán haber visto, no fue un día súper, súper extraordinario. Pero eso es lo que sucede comúnmente en mi día entre semana. Son muy diferentes los weekends. Entonces, espérense a que haga un día conmigo en fin de semana. Y les aseguro que va a ser completamente diferente. Porque nos reunimos con los amigos, compartimos, hacemos las reuniones aquí en la casa. Etcétera, etcétera. Así que, pues, esperen un próximo video acerca de el Grito de Independencia. Como la vamos a pasar los mexicanos aquí en Grito de Independencia. Y les estaré subiendo video acerca de eso. Así que, bueno, amigos. Pues muchas gracias por haber visto este video. Y pues estoy muy emocionado de poder compartir estas actividades con ustedes. En caso de que les gusten los videos así, déjenme en los comentarios. O déjenme qué más les gustaría ver. Y yo con mucho gusto estaré tratando de complacerlos. Y bueno, pues ya saben, amigos. Aquí andamos, nenes, para lo que se necesite. Y pues, déjame tu comentario aquí abajo. Les aseguro que los estaré leyendo. Sin más perámbulo, les recuerdo que vida solamente hay una. Y hay que disfrutarla. Yo soy Jorces desde mi cama aquí en New Orleans Mystery de Canadá. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!